¿Qué te está tomando de vero? Ahí está. ¿Qué? ¿Dime? ¿Qué te está tomando? ¿Qué te está tomando? ¿Qué te está tomando de vero? ¿Qué te está tomando de vero? Nada más. ¡Eso! ¿Qué? ¿Quién está platicando? ¡Epa! ¡No, tengo tierra! ¡Poyangos! 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 ¿Quién está ahí? ¿Quién es seguro que está? ¡Poyangos! 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 ¡Ande! ¡Vamos a comer! ¡Va! ¡Aiga! ¿Ah? ¿Cómo está tu bien? ¿Qué? ¡Va! ¡Grabbe! ¡Aaah! 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 ¡Oh, bueno! ¡Aaah! 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 ¡Pégala Juan! ¡Pégala tu tío! ¡Aaah! ¡Perfecto gracias! ¡Aaah! ¿Qué? ¡DENהpul lyangos! ¡Qué? ¡Un! ¡Un! ¡Oh,ごitín! ¡Caaack! ¡Hey! ¡Hi ama! Mi homma ufc ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí Kalev! Esa receta no sabe cómo se ve. ¡Papá! ¡Papá!